Caballeros, señoras y señores, tremendo placer saludarles en este nuevo día que nuestro padre es el veterinario. Saludos cordiales a toda la gente hermosa que a esta hora de la mañana ya está por acá. Saludos a la clientela Isela y Manuelito. Saludos, Manuelito. ¿Qué tal? ¿Cómo ha amanecido este día? Saludos. Venga, por acá. Bendecido, Marlon. ¡Eso me llega! Nuevo día. ¿Habaneció algo fresco, va? Sí, de verdad. Bienvenido, ¿verdad? Estar un día más aquí. Gracias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estamos ofreciendo nuestro producto. Eso, bueno. ¿Qué productos ofrecen cada domingo, Manuelito? Pues tenemos champú, ¿verdad? Tenemos abono de cifunga, abono de calacarma, abono de hematológico, tenemos acertorio, leche para cachorros, tenemos alimento también para cachorros y plan de vacuna y de parasitación. Bueno, excelente. Bueno, siempre con los mejores precios, la mejor atención, ¿verdad? Sí, de verdad. Las pecheras para... Todo cuando estamos quietos, ¿verdad? Los mejores precios y la atención, ¿verdad? Eso. Calidad, bueno. Cada domingo, ¿verdad? Temprano, ¿verdad? Cada domingo. Levantarse temprano cuesta, ¿verdad? No, ya no. Me dice, Marlito, papá, le escribí ahorita a otro amigo para que viniera con nosotros. Pero vas a ver, el que nos quiso venir, no le busque a otro lado, es que madrugar no a cualquiera le gusta. No, pero con varios vestidos, sí, el mismo vestido lo hacen a uno. Así es, bueno. Saludos, Manuelito. Gracias, Marlito. Saludos a la gente hermosa de la Feria del Agricultor y del Artesano de Río Lindo Cortés. Ella está ahí acompañada, ¿verdad? Sí, ahí estamos. ¿La suegra? Sí, la suegra. Esa, bueno, ahí está la suegra. Vamos a preguntarle a la suegra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Oneida Gómez. ¿Aquí acompañando a su yerno? Sí, siempre. Ah, está bonita. ¿Y qué tal se porta el yerno? Bien, bien. Calidad. Calidad. No, hay suegras que dicen la verdad, cuando el yerno no se porta bien, me dicen, tengo un yerno que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue elegir mi hija? Pero en el caso de Manuelito supo elegir, ¿verdad? Sí, había. Esa, mire, Manuelito, cabalba. Sí, cabalba. Está al cien, está al cien con la suegra. Bueno, saludos muy especiales a toda la gente hermosa en esta hora de la mañana. Aquí ofreciendo siempre los productos de la veterinaria. Y, pues, vamos a continuar acá haciendo el recorrido, dándole la más cordial bienvenida a la gente hermosa que ya realizó sus compras, a los que están por acá. Vemos allá al gran Torito que está ofreciendo las piñas. Bueno, esas piñas como que están en peligro de extinción, ¿verdad? Están muy pequeñas las piñas. Casi, casi, casi ni traje piñas, Torito. No, ya la tierra no quiere dar. Ah, no, es que la tierra, dice, no, esto es ingrato en la humanidad, dice. No, dice que aguanten hambre. Sí, en vez de decir, porque las piñas están en peligro de extinción. Va, no, está muy chiquita las piñas. A cinco, a cinco, a cinco, ¿verdad? Está rica la piña, Torito. Y el Torito que habla, ¿eh? Ahí está, mire, el hijo. Torito, bueno, ricas piñas, esas están a cinco, ¿verdad? Estas están a cinco muy dulces y estas? A diez. A diez, pero casi son del mismo tamaño, Torito. Ah, lo que pasa es que es un tres y este otro. Ah, no, pero son más grandecitas estas, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, a diez. Lo que pasa es que esta aquí ya la recogió la gente, ya la escogió. Y a esas hay grandes, mire. Ah, ok, perfecto, bueno. ¿Solo piña de trajo y coco? No, no, piña. ¿Y aquí? Piña, aquí. Ah, piña para encargo, ¿verdad? Bueno, saludos, ¿cuál es su nombre? Ricardo. ¿Ah? Ricardo. Ricardo. ¿Y con qué se come la piña, Ricardo? Con calma, especia, chile, todo, papá de leche. Ah, bueno. ¿Y la piña es buena para qué? Para mi hotelía blanda. Ah, para hacer buena digestión, ¿verdad? La piña es para la niña, ¿verdad? Le limpia todo el organismo. Ah, ¿y la piña es para la niña? Para la niña. Para la niña y para todo. Para la niña. Para toda la niña. Eh, saludos, don Ricardo. Chócala. ¿Y el tonito no vino? No, hombre. Yo creo que hasta a la tarde me lo llevaron. Ah, ya. No, hombre, no le creas. Y ahí va a venir. Ah, bueno. Ahí me lo saluda. Bueno, continuamos por acá en la Feria del Agricultor y del Artesano de Riolindo Cortés. Saludando de manera muy especial a toda la gente hermosa que ya está aquí en la Feria del Agricultor y del Artesano de Riolindo Cortés. Vemos ahí a Chabelita. Bueno, saludos para nuestra amiga María. Saludos también para doña Canda. Este es el ambiente que se vive en esta mañana desde la Feria del Agricultor y del Artesano de Riolindo Cortés. Saludos para Chabelita que está por ahí empacando una ciruela. Ya vamos a entrevistar a Chabelita para que nos diga qué tiene por acá este día domingo. Amaneció fresco, ¿verdad, tonito? Hay que alistar la sombría porque no, pero no creo que llueva. Bueno, saludos a Eddie Hernández. Irnos día, primo. Bueno, buenos días, primo. Allá nos vemos en Semana Santa. Bueno, aquí le esperamos, primo. Primo Eddie Hernández. Solo me trae por allá un rifle con mira telescópica, pero de cómo se llama, de balines, para ir a garrobear en Semana Santa. Ocupó un rifle ahí con mira telescópica para ir a cazar garrobos, iguana. Ahí está. Bueno, saludos. Ay, sí, ya se desocupó Chabelita. Vamos a ver, buenos días, Elizabeth. Buenos días, hermano. A todas las Elizabeth les es Chabelita, ¿verdad? Sabía que hay una canción que dice, ay, Chabela. ¿No la escuchaba? Sí, pero sí hay una canción. El otro domingo se la vamos a poner. Bueno. Chabuelita, ¿qué tenemos por acá, Elizabeth? El día de hoy hay lo que es ciruelas, mango verde. Ciruelas, mango verde. Las guayabas. En las guayabas se puede hacer un rico teba. No había probado yo el té de guayaba con caña. Verá qué rico. Tenemos también. El melón. Melón. Aguacate. Aguacate. La sandía. La sandía. Y la papaya. La papaya y. Las jugosas naranjas. Y las ricas y jugosas naranjas. Sí. Y los precios, ¿qué tal? Los precios. El precio de las sandías están a 90. La bolsa de ciruelas, lengua, está a 20. Solo me faltó tres, la salsa y la sal. Ah, ok. La bolsa de mango verde está a 20. El melón está a 35. La guayaba. La guayaba está a 10. Y las naranjas. A 20 la bolsa. La papaya. La 40. Y. El aguacate. Este es el aguacate mexicano. El mexicano. Excelente. Bueno. Calidad. Saludos. Especiales por acá para. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth. ¿Cuántos años tiene Elizabeth? 16. 16. ¿Desde los cuántos años le gusta acá el comercio ahí? Las ventas. Desde los 10 años. Desde los 10 años. Así es. Sin pena alguna. Sin pena. La plata hay que vender. El vender es ganancia. Eso me llega, chabelita. Cháquela. Me llega. Calidad. Bueno. Saludos para Elizabeth. Eddie Hernández. Primo. Ahí se le dio. Bueno. Voy a esperar entonces. Saludos para Marlen. Que va cargada por ahí. Mira. Ahí va Marlen. Con las verduras y todo. Para poder hacer la sopa. Y allá pues. Así. Así. Así continuamos. Aquí está. Tienen una plática aquí. Pues muy. Especial ahí. Nuestro amigo Alex. Nuestra amiga doña Francisca. Y el otro amigo. ¿De qué estarán platicando? Pues no sé. Vamos a ir aquí a. Saludos. Saludos. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos? Tienen una plática bien amena. Digo yo. ¿De qué estarán platicando estos muchachones? Saludos don Alex. Vamos a platicar. Buenos días. El milagro que somos. No. Excelente. Cada mañana va. La vida que nos da Dios cada mañana. Porque imagínense en otros lados. De repente pues hay situaciones más difíciles. Al menos aquí en Honduras todavía pues. Estamos bien amena. Como decía el ex suegro. Estamos jodidos pero contentos. Exacto. No. Pero no contentos de estar jodidos. Así terminaba la frase. No. Le digo ex suegro. Le digo nada. Pues le digo cómo vamos a estar jodidos y contentos. No. Pero decía lo que usted dijo. Don Alex. Buenos días. Buenos días. Tenemos por acá los ricos jugos naturales. ¿De qué? Ahí estamos. Como siempre. Domingo a domingo ahí va. Con las horchatas. Claro. Qué bueno. Más guapo se ve uno cuando toma. Más rica y deliciosa. ¿Su nombre estimado? Víctor Limas. ¿Usted sabe por qué es fresca la mañana? Me dijo un día fui de ese fresco. Ya se le olvidó. Porque es de hoy. Sí, por qué es de hoy. Todo lo de hoy es fresco. Doña Francisca. Saludos especiales. Bueno. Saludos a todos ahí. ¿Verdad? Que nos están viendo por ese medio. ¿Verdad? Saludos. Dios me los bendiga. Amén. Cada día va a buscar de Dios porque los días son malos. Días de los días, ¿verdad? Y hay que estar preparados. Amén. Bueno. Estamos esperando a los clientes, ¿verdad? Para que no. Domingo, domingo. Eso. Don Alex, mostremos entonces las ricas horchatas. ¿Dónde están acá? Aquí están las horchatas. Miren, ya está el hielito. Este es el hielo para poder preparar. Cualquier cantidad de horchata. Calidad, miren. La horchata es saludable. La horchata lo hace ver a uno más guapo de lo que es. Si usted tiene barba, se le mira más bonita. Si usted tiene pelo, se le mira más bonito. Se pone a dieta con la horchata. No. ¿Le pone más negrita la barba? Sí, no le perjudica. A mí me está poniendo blanca, aunque mucho he tomado. Sí, claro. Es que don Alex excede de la receta. Como yo la tengo ahí solo de agarrar. Calidad, bueno. Saludos, don Alex. Saludos especiales. Eso. Toda la gente que nos gusta y nos mira. Eso, bueno. Saludos muy cordiales. Y ahí continuamos donde está nuestro querido amigo don Germán. Ya por ahí está pidiendo las ricas y saludables y sabrosas baleadas. Saludos también para nuestro amigo alemán que ya lleva la raja de locote, ¿viene? Para prender ahí el juego. Don Ricardo, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal hombre en esta mañana? Gracias a Dios, bien siempre, en movimiento. Siempre, 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 siempre activo, ¿va? Siempre activo, sí. Eso, bueno. Tenemos por el día de hoy, don Ricardo. Tenemos tacos, pastelitos, baleadas y fresquitos en la lista. Eso, calidad, ¿va? Sí, 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 de allá, va. Están crestenes, había perdido, mire. que rica estaba baleada buen provecho nuestra amigaza por ahí del alba Cristina, hija de Clementina tengo una hija que le encanta la baleada, si mire, es verdad calidad bueno, saludos a Clementina saludos también a doña Eva buenos días doña Eva que tal amaneció el día de hoy pues aquí estamos, mire siempre estamos acá bien temprano, esperando a los clientes siempre motivándonos porque es un reto que tenemos que cumplir así es, cada domingo es complicado levantarse a buena hora de la mañana, pero igual cuando hay compromiso hay que cumplirlo y sobre todo, nada mejor que poder ofrecer un producto con dedicación con amor, con esas ganas de poder hacer las cosas bien, así estamos Marlon así estamos siempre, gracias porque siempre pasa aquí, motivándonos a nosotros y también al cliente amén, bueno, muchas gracias eso, es un apoyo mutuo que tenemos por acá nos apoyan, apoyamos y así sucesivamente un provecho por acá los caballeros que están disfrutando también de los ricos nacatamales para Cristina que ya disfrutó de la rica baleada ahora va a disfrutar del rico cafecito ¿cómo está el cafecito? Pruébelo rico esa me llega y acá continuamos saludos para don Germán ya pues parece que quiere como llover un poquito serenar saludos a toda la gente hermosa que está realizando sus compras en la feria del agricultor y del artesano saludos para Danilo hey Danilo ¿cómo estamos Danilo? el gran Danilo ven aquí está con el mero mero pupilo ¿cómo estamos caballero? ¿todo bien? ¿cómo has aportado? bien ¿cómo has aportado tu papá? bien ¿así va? bien, ya está lloviendo está lloviendo hey Danilo buenos días ¿qué tenemos para este domingo? pues ¿qué productos podemos encontrar en la feria del agricultor y el artesano Rigolindo Cortés? bueno, como siempre cada expositor hace un esfuerzo hoy ya tenemos el compañero de las piñas ¿verdad? yo le digo a Don Ricardo que casi no trae piñas le veo que están en peligro de extinción así las piñitas no, de que la tierra ya no quiere producir sí, no bueno, nosotros cuando cuando la piña es un digamos es pues excelente fruta pero sí consume bastante la tierra nosotros tuvimos solo para el gusto para el gasto de nosotros pero mira que siempre sembrábamos maíz en los surcos y no no solo como es una planta que permanece digamos ella echa la fruta pero permanece siempre viva vuelve otro retoño otra espada hijo de espada entonces es continuo no tiene no se muere tan el molote entonces eso le absorbe bastante es como por ejemplo Danilo también la palma africana dicen que daña bastante la tierra digamos ella absorbe bastante lo que es nutriente bueno excelente venga pues dele vamos a ver ahí está nuestro buen amigo Danilo vamos a hacer el recorrido aquí donde están los los ricos de catamales para donde era para bueno aquí nos encontramos con nuestro amigo y compañero Kevin verdad siempre con sus ricos tamales que nos acompaña de San Francisco así que nuestro amigo Kevin una invitación para nuestros clientes bueno nos invitamos a toda la clientela de la serie de la extensora y de la extensora que vengan todos los domingos que tenemos los ricos tamales de cerdo de pollo los tijucos y el encurtido gratis tenemos el cafecito gratis bueno ya escuchamos a nuestro amigo verdad tiene el reencurtido el cafecito y los tamales verdad tanto de cerdo como de gallina de pollo y de frijolito bueno así que acerca de la feria agricultor verdad van a disfrutar un rico tamal acompañado con una tacita de café aquí tenemos también y tenemos lo que es pan mire de horno pan de casa así que vengas a la feria agricultor y artesano aquí nos encontramos con nuestro amigo de las cajadas verdad así que nuestro compañero vemos de variedades de de variedades de estilo de que anda pues producto anda de bolsa grande y bolsa pequeña de yuca y de malanga de yuca y de malanga y de plátano imagínense tres variedades andamos de yuca de malanga y de plátano así que acerca de la feria agricultor verdad donde va a poder encontrar y andamos el ocote con nuestras madres verdad que siempre están con su costumbre de poder verdad prender el juego en buena mañanita y tenemos lo que son las pupusas tanto de loroco de quesillo y de chicharrón me parece que es verdad hermana así que nuestra madre también está aquí miren recién calentita recién puesta en el comal así que véngase si todavía no se ha levantado de donde está ahorita pues lo invito que los venga a la feria agricultor artesano pues que todavía se encontrará el producto que usted desee aquí los encontramos también con nuestro amigo verdad lo que tiene los útiles lo que tenemos lo que es limpieza para el hogar verdad vemos la variedad de detergentes que anda él aquí así que véngase a la feria agricultor que será bien atendido verdad con nuestra hermana y su esposo verdad así que miren la variedad de producto que tenemos aquí para lo que es de limpieza para baño para piso así que lo invitamos verdad y aquí encontraremos también el mismo lugar encontraremos lo que son los útiles escolares ya que nuestros hijos empiezan lo que es colegio kinder escuela así que verdad podemos venir a disfrutar de un rico tamal o de una rique baleada y a poder aprovechar a comprar también lo que es detergentes y lo que son los útiles así que véngase a la feria agricultor y artesano de río lindo que lo estaremos invitando y aquí los encontramos con lo que son las plantas la variedad de plantas bueno ahorita hay algo que está verdad como sabemos que el clima cambia ahorita ya empezó el verano entonces empiezan a salir lo que son los napoleones empiezan lo que ha salido son los napoleones bueno en napoleón hay variedades de estilo verdad ahorita hay este este que empieza ahorita a florear que es de gajo pero es finito y está este otro que es de es más grande entonces ya empiezan a salir lo que son los napoleones que son una planta bien bien bonita y aquí tenemos lo que son la variedad de cactus suculentas así que vengas a la fuera de agricultor también encontrar lo que son las plantas andamos lo que son los frutales verdad tanto mango naranja limón aguacate maldarina y lichas aquí también se encuentran las plantas para sombra para exterior para la justina verdad que no entra la luz solar sino que solo estamos a la luz artificial y venimos también lo que es el pollo aquí los encontramos con nuestros amigos verdad y compañeros lo que es el pollo miren la variedad de productos que son nuestros amigos lo que todo lo que es de embutido tanto de pollo como de de cerdo así que cerca de la feria de agricultor y el artesano para que los vengan a acompañar aquí tenemos también lo que es el el pollo los derivados de las patitas en lo que todo lo que es el pollo verdad y embutido aquí encontrar en la feria de agricultor y el artesano y aquí nos encontramos con lo que es las carnes de res de cerdo así que ahorita que está fresco verdad una rica sopa es de buen gusto verdad para poder disfrutarla con nuestras familias así que véngase a la feria de agricultor y el artesano que aquí encontrará lo que es la coquilla el grueso el hígado vemos aquí variedad de productos que nuestra amiga tiene pues para que usted como como consumidor lo venga a acompañar verdad a todos estos productos y aquí nos encontramos con nuestro amigo también en lo que es el queso lácteo queso fresco queso vemos aquí que aquí el queso semiseco el queso frijolero el queso crema el queso con chile el queso la mantequilla esa me parece que es la guajada la mantecuada hablan ellos ahí bueno yo todavía no la he probado pero voy a tener que llevarme una panita para poder disfrutarla aquí lo encontramos con lo que son los huevos la variedad de huevos y aquí lo encontramos con lo que es la baratería la baratería que he atendido con nuestro amigo y compañero gerson así que vengase a la feria de agricultores y el artesano que sabemos que podrá encontrar buenos productos así que nuestro amigo gerson algunas palabras para nuestros clientes ok danilo gracias este si siempre ofreciéndole los mejores precios verdad en cuanto a barrería verdad y aparte también los frijolitos creo que la gente le gusta venir porque siempre encuentran calidad verdad en los productos y eso pues nosotros nos motiva seguir estando aquí verdad para poder apoyar verdad con precios y calidad a los clientes si porque bueno yo he llevado frijoles y déjenme decirle que dos herbores están listos listos y bueno cuando estoy en la casa pues he hecho mi buen plato de sopa verdad así que los invitamos que los acompañen en la feria de agricultores y artesanos aquí nos encontramos con amigos de la química también en el otro barrio de La Paz de montones de vecinos que los acompañan verdad amigos conocidos desde años entonces los que acompañan de varios lugares de aquí del sector de Río Olímpico así que vénganse a la feria agricultores y artesanos a poder disfrutar déjenme decirle que es de bueno es de una costumbre que tenemos ya varios amigos y compañeros los visitan aquí los encontramos con lo que es el guineo un banano cultivado es un rico déjenme decirle que un licuado de banano de este queda un rico licuado licuado pero excelente y encontramos los zapotes los zapotes lo que son los plátanos para el desayuno en la mañanita verdad el guineo verde el mínimo el dátil verdad los encontramos aquí pues con la variedad de guineo que nuestro amigo y compañero trae nuestro amigo y aquí los encontramos con lo que es las verduras verdad y vemos aquí un amigo ya de años nuestro amigo Rudy Firoa así que nuestro amigo aquí lo encontramos ya haciéndose sus verduras para la sopa invitar a todo el municipio para que puedan acudir y poder asistir a la feria de agricultor y decirle que quita los mejores precios y los mejores productos pueden venir pueden venir si se ven aquí viene gente de todo el municipio de cada una de las comunidades pues invitarle también al que no ha venido porque pueda venir y puede llevar los mejores productos que hay solo lo pueden encontrar en la feria de agricultor gracias hermano Rudy bueno escucharon estas palabras para nuestro amigo verdad y así también hacerle si alguien tiene algún producto que todavía pueda poder con tal no se encuentra aquí en la feria agricultora las puertas están abiertas aquí nos encontramos con lo que es el plástico verdad viene la variedad de plástico que tiene nuestra amiga y aquí nos encontramos con lo que es la ropa de segunda verdad mi esposa se reía verdad porque casi la mayor parte de camisa la he encontrado de ropa de segunda entonces hay bonita ropa verdad diseño para nuestras damas así que vengan a la feria de agricultor y artesano y aquí nos encontramos con nuestro amigo René verdad lo que es ropa nueva vemos un estilo de fajas que tenemos aquí miren que estilo para niños para adultos para damas así que aquí se encontrará en la feria de agricultor y hasta también un estilo de gorra verdad ahorita viene el verano entonces algunos salen a playar así que aquí se encontrará con su estilo de gorras variedad de colores variedad de gustos y lo que son las carteras también para bueno veo bastante hoy la moda como se nos ha aumentado verdad tanto carteras pequeñas como para bueno todas todo estilo tanto niñas como ya señoras se usan ese estilo de cartera así que aquí lo pueden encontrar en la feria de agricultor y el artesano tanto carteras pequeñas como grandes también para adultos así que y no digamos para los burros verdad mire que buen burro tiene nuestro amigo Ronald René así que acerca de la feria de agricultor y el artesano y gracias aquí a nuestros compañeros de las mototaxis que también nos brindan un gran servicio ellos aquí con sus motos así que vénganse a la feria de agricultor y el artesano que también encontrará también su transporte para poder irse con su producto después de verlo comprado bueno el clima está agradable se nos quiere venir la llovizna pero sería una gran bendición verdad porque sabemos que es una gran bendición verdad porque nuestros amigos que cultivan verdad los granos pues están esperando con ansiedad la lluvia así que es una gran bendición que llueva aunque nosotros estamos aquí expuestos pero con lo que Dios hace no se puede renegar verdad así que los invitamos a la feria de agricultor y artesanos para que vengan a acompañarnos domingo a domingo verdad a venir a disfrutar verdad de un rico tamal de una rica baleada de una rica horchata y venir a poder delectarse tanto de las piñas como de las frutas así que la invitación está ahí pues tendida para cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y al otro vecino que también que los está escuchando por primera vez gracias Danilo muchas gracias a nuestro buen amigo Danilo que por acá pues siempre a veces nos colabora cuando tiene chance cuando descuida un poquito ahí las plantas ornamentales estamos aquí platicando con Chabelita Elizabeth que tiene por acá las frutas ricas y sabrosas saludos a toda la gente hermosa que ve la página dura de Tiedentro Internacional más de 146 mil seguidores a nivel nacional creo que hay como unos 70 países donde llegamos en la Colombia México Salvador siempre pues en estos países hay hondureños pero donde más nos siguen es en Estados Unidos en México en España y pues aquí también en nuestro municipio de San Francisco de Joa así que saludos Danilo no ahí estamos bueno gracias Marlon por la oportunidad de decirle que uno va aprendiendo cosas que uno no las tiene en mente pero Dios lo va capacitando día a día uno entonces y aquí nos como siempre domingo a domingo pues nos encontramos aquí en la fe de agricultor y es un gusto verdad poder tener siempre las amistades y también personas que nos ven a veces amigos que nos ven a la distancia pues ahí siempre nos mandan un saludo o los llaman porque la vez pasada me salió un señor que era de Guatemala le digo que aquí había agarrado el número de teléfono ya tiempo se había ido para Guatemala ya vive él allí entonces es de algún agrado poder uno conocer a esas personas amigos desde tiempos atrás entonces es un privilegio eso gracias Danilo estamos acá con el mero Danilito mire está disfrutando una rica jocota calidad le digo solo por molestarme le digo que es adoptado no Danilo le no no Danilito saludo mi papá mi papá no pues si le digo yo a ustedes fue o no pues soy guapo igual usted esa calidad Saludos bueno bendiciones Nali Rivera bendecido día Marlon bendiciones para todos saludos muy especiales para Eddie Hernández gracias a mi hijo Marlon Antonio también pues por ahí que andaba con nuestro buen amigo Danilo en la feria del agricultor y del artesano de Riolindo Cortés todos los domingos desde las 5 de la mañana en adelante usted puede encontrar acá desde fruta ropa verdura las ricas horchata las ricas baleadas tacos pastelitos las pupusas los tamales productos de aseo carnes embutidos productos de la canasta básica familiar y en fin de todo un poquito para Honduras de Teodendria Internacional su servidor Marlon Rodríguez con el apoyo de Danilo del Cid y Marlon Antonio les saludamos en este día maravilloso bendiciones para todos en este día maravilloso en este día maravilloso abrazo Los matos